Y ya voy al capítulo 80 de Amalan. Llego a 100 y Amalan se acaba, chicos. ¡Miel, chicos! Esto va a ser Gigi. Vamos a ver si a la primera ganamos porque soy un jugador hábil. He estado viendo videos así cuando estaba comiendo. Me puse a ver videos de cómo ser pro en este juego. Y la verdad que me pasaron links raros de hacks así. ¡Links! ¡Links en la descripción! En el mismo video todavía, en el mismo video. En el mismo video todavía. Como los míos, ¿no? ¿No has visto mis videos de mi victoria? Siempre me teletransporto y gano. ¡Hala! No puede ser. A ver qué toca, a ver qué toca. Voy a intentar jugar en serio ya como si fuera competitivo. Mi vida depende de esto. Mi futuro, mi trabajo, todo depende de esto. Así me voy a sentir ya como los streamers. Por razón quería jugar, porque aquí vas a agarrar muchos huevos. Los streamers profesionales ya hay competitivo de Fall Guys, creo. Y hay eSports. ESports de Fall Guys, hay niñitos de 7 años jugando esto. ESports. Oh, pero en realidad tú dices puro niñito de 7 años, pero no. En realidad puro viejo, estamos con esto. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Puros ochenteros ahí están, ahí ya. Suave. A ver cómo suelta la pelotita rápido. Puro viejo, chicos, jugamos Fall Guys. Ustedes pensarán, este juego es para niñitos, ¿no? Pero han visto todo YouTube puro anciano. Puro decrépito, nomás veo en YouTube jugando Fall Guys. Me incluyo. Ah, chicos, les cuento una vez. A mí este, esto es personal, ya. Pero les cuento, pero una vez. Me acuerdo que una vez en el colegio me cago en la paloma en la cabeza. ¿A quién no? ¿A quién no? Una vez, pues. Lo normal es que empieces, ¿qué se llama? Caca de perro, caminando, pues. Porque te quedo en la paloma en la cabeza, chicos. Porque era más niñito, pues. Yo no sabía. Estaba yo a tres horas de mi casa, encima. Mi colegio estaba a tres horas, pues. Tenías la boca abierta, mirándose arriba todavía. No, pero yo vi que estaban los... Estaban los cables, ¿así? Este, de los pozos de luz, de los cables más palomas. Dije, ah, mira las palomitas. Y la paloma calculó el ángulo, el coseno, todo. La hipotenusa para exactamente la gravedad de la tierra. Calculó para que caiga justamente en mi cabeza, weón. Estaba a siete metros de altura, creo, la paloma. Y cagó y calculó el diámetro. Exactito. Uy, este es tranca, weón, este es tranca. Es tranca, van a dar acá. Mirá a la Yone, que ya le invitamos a la llamada. Eso que es una. Es tranca ganar acá, chicos. Pero si ganamos, igual no gano nada, así que por gusto es. No es como que te motiven, ¿sabes? Ganaste, te sale ahí una corona y se acabó. Y luego, a los minutos, te olvidas. Así que no es la gran cosa, chicos. La cosa es divertirse, nada más. ¡Let's go! ¡Yeah! ¡Eh! ¡Ah! Más de, este, 90 grados de toda esta vaina. Al menos, este, siento que he mejorado de los otros directos a este. Salvo que me están dando mis series. Mis series se llama Las Crónicas de Jamalán. ¿En serio? A ver si le ha puesto nombre a los suscriptores a los survival del Mopaje Baje. Las Crónicas de Jamalán. Las Crónicas. ¿Le estás grabando o cómo? No. Yo lo estoy jugando porque no tengo nada que hacer cuando estoy en Jamalán. La ova de Jamalán, la ova. Crónicas, Crónicas. ¿Qué Crónicas? ¿Cómo que? Sí, escucho, pero exactamente, ¿qué Crónicas? Con historias, ¿no? Así alternas. ¡Uy, colita, colita! ¿Este cola, no? Eso nunca entiendo, eso nunca entiendo. Tiene que robar la cola. Lo que tenga cola sobreviven, pe. Pasan, digo. ¿Ah, sí? Uy, este de acá la perdía. ¡Es como el corretean a este mí! Muy iris, porquería. Ahí está, me detectó estaño. Me detectó lo que ya había. Ahí está, me detectó, me detectó. Pero yo te muestro cuáles están cerca, pe. Ah, mira, por acá, según esto, hay minerales. A ver. No tenemos nada. Ah, tengo un magnetismo. Ah, no, no, no me detecta. No me detecta, güey, no me detecta. O sí. Bueno, ahí sí me detecta. Ah, mira, me detectó lo que ya había. Ya. Está rotazo. Este eres un salame. Creativo, creativo, este creativo. Me siento creativo. ¿No te sirve, en serio? No está tan roto. O sea, me detecta cuando ya lo vi, ya. No, pero también te puedes detectar cuando está arriba o abajo, ¿sabes? Mira, estoy viviendo, pongo mineral y no lo detecta. Ni siquiera lo detecta, güey. Acá me acerco y ahí recién lo detecta. Creo que está rotísimo. Este es, uff. A ver, y te amontes. A mí sí me servía, chévere. ¿Cómo se activa? Tu placa de meteorito. ¿Se tiene que activar esto, por si acaso, o no? ¿Qué? ¿Se tiene que activar o se activa solo? No, pero te salen unos cuadritos ahí de color verde en la pantalla. ¿Te sale o no te sale? Sí, pero cuando quieres sale. No. Cuando estás a un radio de creo que cinco bloques de distancia te aparecen. Ah, está. Mira, modo avanzado, uff. ¿Y cómo lo cambio, chicos? ¿Cómo lo activo? Porque está en off. A ver, a ver, vamos a ver. De repente sí está roto, pero tiene que estar en on. A Dacticraft, abrir meteorito del cohete, mapa de la gafas, modo gafas, con sensores, con la K. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Modo avanzado. Una de estaño. ¿Por qué no detecta? ¿Qué son esos tres puntitos ahí? Me acerco a los puntitos y nada. ¿Qué es esto? Pero fíjate arriba y abajo. A lo mejor debe estar arriba o abajo. Mira, acá encontré esto. No está tan roto, chicos. No está tan roto, considero que no está tan roto. Tres tu placa de metal. Tres tu placa de meteorito. Aquí tengo, aquí tengo ya. Tres tu placa de metal. ¿Tienes todo? He hecho más, he hecho más, he hecho más. Pero hay que ser para... 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 Hay que hacer, por si acaso, un poco más, ya que estamos acá. Ya que estamos jugando. A mí no me engañas, a mí no me engañas. Lo quiero hacer para Lucy. ¡Tamane, me descubriste! Quiero irme con Lucy para la tierra. Quiero que vaya conmigo. Ah, la tierra. Venga, yo quería ir a Marte. Ah, lo digo, digo. A Marte, Marte, Marte. Tírala al sol, ¿qué? Tírala al sol. ¡Apúrame! ¡Vente, ve! ¡Vamoo! Cucaracha. ¿Habes visto ese directo de DJ Cucaracha que es este... Un montón de... Ah, es muy famoso. Más famoso que yo. Me siento un aco cuando me dicen eso. DJ Cucaracha. La fregada, ¿no? Quieren apoyar, chicos, la serie. Hoy yo subía dos capítulos. Hoy yo subí dos capítulos, ¿no? Me mame. Como no estuve subiendo videos... ¿De Yamanlan? De Yamanlan subí dos capítulos hoy. Quise esforzarme. Subí dos capitulazos seguidos. No seguí dos seguidos, pero lo subí ahí. Y este... Y ya voy al capítulo 80 de Yamanlan. Llego a 100. Y Yamanlan se acaba, chicos. En el capítulo 100 se acaba, Yamanlan. Ya estoy para el 80. Ya. En realidad estoy poco más. Acá, o sea, ahorita... Actualmente, en este episodio que estoy grabando de la NASA, ya es el capítulo... Será 90. Será 90, ya. Sí, ya estoy casi para el final, chicos. Y luego de Yamanlan ya se vienen otros proyectos, pero no, ¿sí o no, León? Pero, pero... Sí, sí. Ya, chicos, entonces estamos todo bien. Yamanlan, se viene... Digo, Yamanlan. Yamanlan 3, no mentira. No, Yamanlan 3 no, chicos. Yamanlan 20, chicos. Yamanlan 20. A ver, carajo. Vamos a esperar a los demás para ir a la Marte. No queremos ir... Bueno, yo por lo menos le voy a decir a León para ir con... No sé, al menos con... Nami, Lucy, Natita. Quienes estén, ¿no? Quienes vengan. Para ir un poco más a explorar, chicos, entre todos. Pero sí se me mueve a León para hacer todo esto. Uy, mire quién se metió acá. Sal de acá, casi es en mi casa. Ahí está, la mate de dos golpes. Oh, qué exageradazo. Bueno, está bien, chicos. Esto no es de terreno. Está bonito. Para el último capítulo que esté, Darick dice... Pucha, no sé. Le preguntaré, pero le preguntaré si quiere. ¿Cómo va a terminar si Andy dice que va a tener nuevos integrantes? No, bueno, va a terminar para mí. Para mí. Porque ya ustedes saben que Yamanlan no es como que una serie de una sola persona. Son de mucha gente. Para mí va a terminar Yamanlan al capítulo 100. Así que ese es el punto, chicos. Ya, si Yamanlan continúa... Puede que continúe Yamanlan. Va a haber más gente, chicos. Pueden seguir viendo Yamanlan. No hay problema. Pero para mí... En el capítulo 100 acaba. O sea, yo a YouTube lo subo hasta el 100. Eso es a lo que me refiero siempre. Ok, pues nada. Entonces, este... ¿Seguirás streameando? No, sí. Sí, sí voy a seguir streameando. Yo sí voy a seguir streameando. No hay problema. ¿No? Siento. Yo creo que no. Porque parece que... La luna es solamente como para venir y... Traer un... Desbloquear nada más un objeto y ya está. Pero en Marte sí... Creo que sí deben más cosas. ¿Eh? Color caca. Igual lo vamos a utilizar solamente para volar. Pero está color caca, pe. No puede ser color caca. ¿Cuál es ese color caca? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué olor quequiña? ¿Qué quiña? Color cacasa. ¿Qué olor caca? ¿Qué hagan con...? A ver si me da hambre y me voy a comer. Arroz a la cubana con... A su madre. O sea, no te digo. Nada, te da ricaso. ¿Quién no quiere arroz a la cubana? Cae, pe. Me detesto al alumno por eso de que te hace saltar. Que asqueroso. Cuando quieres caer rápido, no puedes. ¡Suscríbete!